Hola, mi nombre es Norma Chavarría y hablando de TBH, me gustaría contarles cuál es mi sensación de por qué es tan difícil trabajar para todos nosotros cuando somos diagnosticados siendo adultos y por qué es tan importante, por otro lado, trabajar, más allá de la medicación, si la tomás, si el diagnóstico te ayudó, ¿sí? Cuando somos pequeños, podríamos decir que todas las personas tenemos un estilo, no sé si se ve bien, por ahí las personas con TBH somos diferentes, nos comportamos diferentes, tenemos acciones diferentes y obviamente nos vamos a mover en el mismo lugar que el resto de los niños, ¿sí? Expuestos a los padres, padres que no saben, maestros o docentes que no saben, compañeros que no conocen, ¿sí? Pero ese entorno, este entorno, nos va a acompañar todo este tiempo y nos va a moldear, ¿sí? Entonces, de alguna manera, lo que vamos a ver es que a partir de determinado momento, todas las personas, inclusive las personas que tenemos TBH, vamos a sentir que somos puestas dentro de un estándar, ¿sí? Haciendo esfuerzos por parecer, sufriendo por cosas que son muy diferentes, ¿sí? Y vamos creciendo y digamos que si tuviéramos adultos, desde afuera, podríamos decir que todos parecemos iguales, ¿sí? A mí me gusta imaginarme que podemos cortar algunas de estas esferas y pensar que de alguna manera toda esta estructura que creció es homogénea, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando cortamos a esta persona que creció con TDA, ¿sí? Si nosotros tuviéramos que hacer este dibujo, nosotros diríamos que dentro, muy dentro, está quien realmente somos, ¿sí? Diferentes, tal vez ocurrentes, creativos, tal vez llegando tarde, tal vez no pudiendo expresar lo que queremos decir. Pero este ser, este ser es el que realmente nos define como queremos ser. Por eso cuando muchas personas preguntan, a mí la medicación me va a cambiar, yo voy a ser alguien distinto. Y yo les digo, en realidad vas a ser quien vos realmente sos. Este que está acá, que de alguna manera lo que tiene que hacer es dejar que se expanda esta estructura, ¿sí? Y cuando esta estructura se expande, nosotros podemos aceptar quienes somos, este es quien realmente somos. Entonces, una de las cosas que yo les cuento es que es lo difícil para mí en el TDAH esto, es ignorar que somos diferentes. Nos movemos distinto, pensamos distinto y de alguna manera necesitamos nosotros pasar por la aceptación primero, nuestra propia aceptación, ¿sí? Que ser diferente no es ser malo, lo que tenemos que hacer es adoptarnos para poder funcionar, ¿sí? Un abrazo y muchas gracias.